Ay, contador, y lo traigo tan atento Que hay momentos que no siento donde tengo el corazón Ay, contador, tan atento está de mi alma Que he perdido cada calma por querer a esa mujer A esa mujer, yo la quiero como quiere Como quieren esos hombres, que son puro corazón Ay, contador, tan atento está de mi alma A esa mujer, yo la quiero hasta la fe Para mi buena muerte, soy el dueño de su amor Traigo un amor, y lo traigo tan atento Que hay momentos que no siento donde tengo el corazón Traigo un querer, tan atento está de mi alma Que he perdido hasta la calma por querer a esa mujer A esa mujer, yo la quiero como quiere Como quieren esos hombres, que son puro corazón A esa mujer, yo la quiero como quiere Y para mi buena suerte, soy el dueño de su amor A esa mujer, yo la quiero como quiere Como quieren esos hombres, que son puro corazón A esa mujer, yo la quiero como quiere Y para mi buena suerte, soy el dueño de su amor A esa mujer, yo la quiero como quiere